Hola a todos. Es una mañana muy larga, pero esperamos que a lo largo de las ponencias que vamos a escuchar podamos aportar algo de luz sobre este mundo de las tendencias en el entorno digital, que es extraordinariamente complejo y permanentemente cambiante. La verdad es que cuando me enfrentaba a esta charla introductoria, me enfrentaba a dos aspectos. Uno, cómo hacerlo medianamente diferente y al mismo tiempo no pisar ninguna de las muchas ponencias que tenemos y que además van a tratar temas tan diversos. Como además de ser profesor de psique desde hace muchos años y dirigir algún programa, tengo alguna otra actividad profesional vinculada, en este caso, al mundo de los contenidos, pues bueno, quise realmente hacer algo diferente y aproximarme a estas tendencias de otra manera. ¿Y cómo lo he hecho? Pues lo he hecho utilizando series de televisión. Con lo cual, la primera tendencia que creo que tenemos que tener en consideración para los próximos meses y ya digo meses y no años, es la importancia del mundo de los contenidos. Y en el mundo de los contenidos, las series hoy por hoy son el rey. Yo creo que deduciréis en qué compañía, además de ser profesores y trabajo, pero lo vamos a comprobar al final. Me gustaría empezar por Fear of the Walking Dead. Yo creo que todos, o hay una gran cantidad de personas que son muy aficionadas a esta serie y que tiene que ver precisamente con el concepto de disrupción. Algo que en las tendencias de economía digital se sostiene desde el principio como algo inalterable. Si pensamos en Fear of the Walking Dead, básicamente es el ejemplo, el paradigma de la transformación, pero sobre todo la disrupción. En un determinado momento, un virus cambia y muta y crea dos tipos de individuos conviviendo en un mismo entorno y las cosas nunca van a volver a ser lo mismo. Por un lado tenemos a los humanos y por otro lado tenemos a los caminantes, a los zombies. Bueno, la disrupción es lo que está ocurriendo ahora en el entorno de la economía digital. Tenemos dos tipologías de compañías. Compañías que abrazan y están utilizando todos los recursos digitales para el desarrollo de sus actividades de una manera intensiva. Y tenemos otro tipo de compañías que todavía están intentando asimilar el proceso de transformación de una manera clara. Lo cual nos lleva a este concepto de transformación. Hay que decidir si uno va a ser uno de los supervivientes o va a ser un zombie. Y en ese sentido el proceso de transformación define qué tipo de actuación vamos a tener en el entorno digital. Es una cuestión actitudinal y también es una cuestión aptitudinal. Pero no van a existir muchas compañías que puedan permanecer en un entorno puramente analógico. Vamos a utilizar algunos de los elementos que van a ser tratados a lo largo de la sesión de hoy para analizar cuáles son las tendencias más importantes que tenemos en el mundo de la economía digital. Esta serie también es muy conocida, Breaking Bad. Trata sobre un profesor que en un determinado momento tiene una disrupción, tiene un proceso de transformación y se convierte de ser profesor de química a ser un importante narcotraficante que genera una gran cantidad de dinero. Pero cuando hablamos de dinero estamos hablando de nuevos conceptos verdaderamente importantes que tienen que ver más con la monetización. Cambios de paradigma en la aproximación a cómo vamos a obtener la rentabilidad utilizando la economía digital como uno de los catalizadores fundamentales. Qué nuevos modelos de relación económico podemos establecer con particulares y empresas en un entorno tan cambiante y que evoluciona desde el precio a la búsqueda de sistemas de retribución mucho más complejos, donde los sistemas de pago, los sistemas de fragmentación y otra serie de cuestiones adquieren una relevancia importante. Pero si el dinero y la monetización es uno de los elementos críticos dentro de cualquier economía, también en la economía digital, también podemos estar hablando del concepto de venta. Mad Men fue una de las series más emblemáticas de hace unos años y trataba de aquellos profesionales en el mundo publicitario que dinamizaron el sector del marketing en la década de los 60 en Nueva York. ¿Quiénes son estos Mad Men en la nueva economía digital? ¿Quién marca la tendencia? Bueno, estos expertos en el ámbito de esa venta total o venta completa, los e-commerce. Hoy por hoy, cualquier compañía que realmente esté considerando la proyección que tiene su marketing tiene que contemplar la transaccionalidad. Grandes campeones con capitalizaciones astronómicas como Amazon o Alibaba, pero también otros actores en esa ecuación del comercio electrónico como los proveedores logísticos, los distribuidores e incluso aquellas empresas analógicas que adaptan su realidad contemplando un nuevo modelo de comercialización a través del comercio electrónico. Pero no podemos detenernos solo en el pasado con Mad Men, tenemos que evolucionar y para evolucionar he utilizado una serie que se llama Into the Badlands que tiene que ver también con una disrupción. La sociedad se acaba y la gente ya no tiene armas y solo puede golpear y utilizar artes marciales. Y en ese sentido, otra de las claras tendencias que vamos a encontrar a lo largo de los próximos meses es cómo implantar las nuevas metodologías que tienen un origen digital, Agile, Lean, Scrum, a modelos o entornos analógicos. Cada vez encontramos más compañías que están aplicando criterios que inicialmente tenían las startups o compañías con un ascendente tecnológico a aplicar modelos de evolución claramente establecidos por la tecnología, intentando redefinir el producto, intentando redefinir la manera de la aproximación a la relación con el cliente o al mercado. Y en ese sentido, todas estas nuevas tecnologías se convertirán en una tendencia clara incluso en aquellas compañías que no tienen un fuerte componente tecnológico. Y si seguimos avanzando, avanzaremos también a una serie que se llama Halt and Catch Fire que tiene que ver con el mundo de la tecnología desde los años 70. Cómo se gestó la industria tecnológica norteamericana. Y esta serie que lleva cuatro temporadas y que ha funcionado francamente bien habla precisamente de la evolución del hardware hacia el software. Y estamos viviendo una nueva revolución, una nueva tendencia revolucionaria en el mundo del desarrollo del software que se llama blockchain. Muchos están verdaderamente obsesionados ahora mismo. El blockchain está en todas las conversaciones. Las criptomonedas están definiendo un nuevo modelo de especulación y cada vez se crean más y con mayor profusión. Hay muchas claves en el entorno del blockchain que trascienden de la mera monetización a través de monedas virtuales. Existen grandes posibilidades en el entorno del blockchain y también será contemplado a lo largo de las charlas que tenemos desarrolladas hoy. Pero además del blockchain, quizá la asignatura que más está interesando a compañías y particulares es el concepto de inteligencia artificial. La inteligencia artificial aplicada al IoT, aplicada al conocimiento, a la capacidad de que determinados individuos, en este caso robots, esta es una serie que se llama Humans, que habla del concepto de singularidad que también será tratado en las ponencias de hoy y que permiten contemplar las cosas desde una perspectiva completamente nueva. Los bots, la capacidad que tienen a través del software las máquinas de no solo interrelacionarse con los individuos a nivel físico, sino de convertirse en algo más. La posibilidad de que máquinas a través de software puedan convertirse en activos miembros de la comunidad económica. ¿Qué haremos los expertos en marketing si por primera vez, además de realizar campañas para particulares, tenemos que empezar a desarrollar campañas para cosas? Un trillón de aparatos conectados a Internet y cada vez avanzamos más rápidamente en el proceso de Machine Learning y será una de las claras tendencias que tendremos no solo en los próximos meses, sino en los próximos años. La singularidad se prevé, o algunos autores prevén alcanzarla en el 2035 y no sabemos, pero seguro que Macarena nos podrá aportar mucho más sobre ello, hasta dónde nos podría llevar esto en la redefinición del modelo económico en este siglo XXI. Para terminar... Ah, The Terror. The Terror cuenta la historia de unos exploradores que en 1700 y pico intentan encontrar un camino para cruzar el polo norte. Mueren todos, pero me sirve para hablar de este concepto de supervivencia y dentro de supervivencia creo que tenemos que encontrar una de las tendencias más importantes, que es los temas de data. Big data, small data, smart data... Todos los temas vinculados a los datos van a servir como catalizadores fundamentales, como tendencias fundamentales en los próximos meses y años. Y en ese sentido, además, complementado con una variable que muy recientemente estamos viendo se está convirtiendo en una tendencia clara, y es la privacidad. ¿Cómo vamos a compatibilizar la utilización de los datos para mejorar las experiencias de usuario, para generar una economía complementaria a la actual? Pero ¿cómo vamos a poder sostener al mismo tiempo los derechos de privacidad de los particulares, tanto en el uso de las redes sociales como en el uso de comercio electrónico o de su navegación por Internet? Quiero terminar aquí dando una idea completa de los muchos temas que vamos a tratar a lo largo de la mesa de hoy. Quiero agradecer a todos los ponentes su presencia y no me voy a extender más, porque nos han pedido que seamos extraordinariamente rigurosos y en estos momentos me quedan 15 segundos para terminar que voy a utilizar para presentar a Juan Ortiz, CEO de American Express España, que va a empezar a hablar de algunos de los proyectos de American Express que creo sustanciarán muchas de las cosas que hemos tratado en esta pequeña sesión introductoria. Muchísimas gracias.